y tú estás aquí bloqueo, yo sé, yo sé, bloqueo sí, 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 para que no avance, para que no avance, para que no avance, todo, todo sí, 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 sí no me gusta, no me gusta, no me gusta ok, yo sé, yo sé, yo sé, yo no te gusta yo sé cuánto es me manda, me manda me manda, me manda me manda, me manda, me manda ok, ok bloqueo porque tú sabes que te manda el bloqueo que no puedes ver ese sábado, ¿sabes por qué? porque estás, no eres, tú quieres sí, 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 sí bloqueo, tú tienes bloqueo bloqueo sí, claro Claro. Ah. Ah. Así es. Ah. Para el alba, para él. Así es. Para el rey. ¿Pero es que es para el rey? El manda, el manda. El manda. Yo bloqueo, yo bloqueo, yo bloqueo, todo, todo, todo. Todo el bloqueo, todo el bloqueo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bloqueo. Tú estás abriendo un bloqueo, pero voy a hacer un bloqueo. Bloqueo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Así es. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Así es. Bloqueo. Bloqueo. Mira todo bloqueo. Ay, no quiero bloqueo. No, yo sé cómo quiero. Lo vas a ir contra tu voluntad. Digo, no voy a gozar. No me gusta, todo le arruinamos, todo le arruinamos. Sí. A, 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 a... Sí. No, no, no sé. ok tú eres el que manda, ¿correcto? sí, yo sé ok, bloqueo bloqueo, bloqueo bloqueo, bloqueo empieza a bloquear todo 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 bloqueado entonces se abren el número de todo entonces lo que tienes tú ahí recuerdan todo, desbloqueen y soy enviado para dentro del abismo en el nombre de Jesús quedan encerrados en el abismo en el nombre de Jesús, le pongo cadenas en el nombre de Jesús tomo la llave y le pongo llave al abismo en el nombre de Jesús nunca va a estar allá en el abismo no me gusta lo que haces el fuego, el fuego, el fuego el fuego, el fuego, el fuego me quema, me quema me quema, me quema todo bloqueado saca todo, saca todo 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 esto por el cablo que ha uscito el número de Jesús todo todos todos las puertas se abren todo en todas áreas se abren financiera ministerial todo todo lo que Dios se colocó en esta hija de Dios para hacer ahora mismo todas las puertas se abren porque los cielos están abiertos en el nombre de Jesús en estos momentos están abiertos todos ella sabe que sí están abiertos todos ella cree ella cree grande 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 su fe grande sigue bloqueo sigue bloqueo sigue sacando todo sigue sacando todo tú te caes el último bloqueo ok saca todo lo que tengan en todo el número de Jesús todo quedan todos los bloqueos en todas partes en el número de Jesús todo brujería fuera todo brujería vete vete todo vete brujería vete no molestes ya no molestes ya no la molestes vete 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 fuerte y es fuerte es fuerte para adentro son para adentro del abismo encadenados allá y queda en el número de Jesús allá sin opción quedan todos los bloqueos todo lo que han puesto dificultada plagas plagas todo plagas todo todo para adentro para adentro no que todo Totalmente. Saturado. 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 También ustedes lo que es esta liberación y apenas el comienzo apenas el comienzo que el demonio bloqueo es un cuento por eso ya y ya empezamos ya a sacar ese demonio bloqueo de nuestras vidas y también ustedes empiezan ya ok cuando usted haga las horas te acuerden que tenemos unas oraciones ya van cinco oraciones que hemos dado aquí de a través de este ministerio para que te acuerdas las oraciones de como rescatando o no peleando por nuestras finanzas destruyendo la brujería maldiciones te acuerdas que tenemos cinco oraciones entonces en esas oraciones también ustedes incluyan también el demonio bloqueo ok saquen el demonio bloqueo es importante que lo hagan que lo que no tengan estas oraciones todavía me pueden llamar al whatsapp equipo whatsapp y yo se les envío y vean vean y aprendan mejor no 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 Ok, queda todo Para que batalle, para que batalle Para que batalle todo, todo, todo Escuchen, escuchen todo Voy a correr ese video de liberación Escuchen todo lo que dice ese demonio Cómo le bloquea a la persona Todas las cosas, ok Al cristiano Por eso es que muchos no pueden Batallando con la finanza, con muchas cosas El demonio bloqueo, bloqueo, ok Angie, saludos, hermano Angie Quedátenle, bendición a todos ustedes de España Sigamos viendo acá No nos gusta No nos gusta lo que hacen No nos gusta, no nos gusta Nos queman, nos queman Nos queman, nos queman No queremos que hable No queremos que hable No queremos, no queremos, no queremos que hable Le cerramos la boca, le cerramos la boca Le cerramos la boca, le cerramos la boca Que le ignoren, que le ignoren, que le ignoren Que no crean, que no crean Sigue Sigue, sigue, sigue Bloqueo es mi nombre Bloqueo, bloqueo Bloqueo es mi nombre Yo bloqueo todo Yo bloqueo todo Ok Tienen que salir, tienen que salir Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo De que él, él, él Él la quiere, la quiere, la quiere La quiere libre La quiere libre porque la va a utilizar La va a utilizar, le está dando muchos dones Muchos dones, muchos dones, muchos dones Va a ganar muchas armas Pero a nosotros no nos gusta Nosotros no nos gusta, no nos gusta Por eso, por eso bloqueamos Por eso bloqueamos, bloqueamos Pero el manda El manda, cuando el manda Nosotros obedecemos Obedecemos, porque nosotros Tenemos que obedecer, tenemos que obedecer tenemos que obedecer a pero mi nombre es lo que hago cuídense, cuídense, cuídense porque nosotros bloqueamos el camino saca todo de por la un digo, saca todo oh, mi herida no me gusta lo que haces, no me gusta lo que haces, yo te conozco, yo te conozco y no me gusta no me gusta lo que gusta, ustedes ustedes son fuertes, son fuerzas porque él es el que suesto nos respalda, nos respalda, nos respalda, nos respalda eres el rey, eres el rey, eres el rey nosotros, 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 nosotros no estamos de camino ¡Eres fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! Se la paso orando, se la paso orando, se la paso escuchando y creí, 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 creí la palabra, creí la palabra, creí la palabra, esa es la clave, esa es la clave, creí la palabra. Por eso nosotros ponemos incredulidad en la gente y dudas. Sigue, sigue, sigue. Saca, saca todo. Saca todo. Cuando quede tú solo más ahí, escúberla, ahora contigo, se pregunta por mí. Mientras saca todo. Todo desbloqueado a nivel general esta mujer. Todo. En su casa, en el esterio, en el trabajo. Queremos que se canse, queremos que se canse, queremos que se canse. La cansamos pero no podemos, la cansamos pero no podemos porque siempre sale adelante. Siempre sale adelante. No se cansa, no se cansa porque le da fuerza, porque le da fuerza. Queremos que se desilusione y se arrepienta y se vuelva al mundo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Te acuérdate? Ya, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Tienes poder. Tienes poder. Tienes poder. mucho, mucho respaldo del rey. Te ama. Te ama, te ama mucho. Ama este ministerio. Sí, 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 sí. Si están preparando guerreros, si están preparando guerreros, van a pelear con nosotros. Por eso nos estamos levantando también. También nosotros nos estamos levantando contra ustedes. ¿Cómo vas? ¿Te acuérdate? Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. No, no, no. Despréndete. Sal, sube. Sube, 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 sube. No, no, no. No, no. Le ponemos a su mami en su cuenta. Para que se desilusione. Se desilusione. Pero no podemos. No podemos. No se desilusiona. Uau. Se despegó muy grande. y todo son vio para dentro de la durma cadena cadenas allá y ahora mucho todo el día sabes te digo una cosa ella esta orando porque quiere que le abra sus ojos espirituales el señor pero no queremos porque entonces nos va a ver y no nos gusta que nos vea porque nos descubre y si ella nos ve nos va a descubrir más rápido pero ella ora 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 y le pide al señor señor abre mis ojos espirituales para poder ayudar a la gente y yo bloqueo yo bloqueo yo bloqueo yo bloqueo y ahora yo bloqueo y luego va a 對 yo bloqueo yo bloqueo yo bloqueo ya que ze ya que ze ah 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 No los quieres pegar todos No los quieres pegar todos Con el imán ¿Cómo dices? Se han pegado todos En el nombre de Jesús Todos pegados En el nombre de Jesús Todos unidos En el nombre de Jesús Todos unidos como imán Son enviados como una bola En el nombre de Jesús Para adentro del abismo En el nombre de Jesús Todos desde la punta De los pies Hasta los pelos Salen todos los demás pegados Y en el nombre de Jesús Todos Y enviados En el nombre de Jesús Para adentro del abismo Lo más profundo del abismo En el nombre de Jesús Toma la llave que Dios nos dio Y cierro la boca del abismo En el nombre de Jesús Nunca más salen de allá En el nombre de Jesús Solo se queda el bloqueo Nomás por el nombre de Jesús Sí, sí, sí Se bloqueó Se bloqueó Ok Ya se está yendo a la mujer Se está yendo a la mujer Ok Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Ese pulsado No hay ningún derecho legal La sangre de Jesús La sangre de Jesús Y se fue Ya salió Ya salió Para adentro No sin retorno No pudiera ser Todo Estaba grande Estaba grande Ahí No 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 verifica bien el nombre de jesúl estoy buscando estoy buscando por qué no haces esto por qué no haces esto estás reamparando guerreros no nos gusta nosotros también atacamos aunque no quieran tenemos que atacar ustedes están atacando a nosotros nosotros contraatacamos tiene un llamado grande tiene un llamado grande por eso quisimos matarla pero en la boca en la boca en la boca en la boca está limpio está limpia ella la finanzas va a ayudar mucho va a ayudar mucho y eso no nos gusta ya le desaparecemos el dinero pero ella es lista ella es lista porque se pone a hacer cuentas y dice dónde está el dinero porque se le está desapareciendo el dinero pero no sabes qué sabes que nosotros también arreglamos los números para que cuando sumen la cantidad exacta estamos en todo estamos en todo lo queo la parte económica de bloquear totalmente en el nombre de jesús ok ok no tiene miedo no tiene miedo no tiene miedo de ayudar no tiene miedo de decir miedo si se escucha ahí tiene miedo no tiene miedo para bajar para el reino si ella sabe sembrar ok ya está desbloqueado desbloqueé toda la parte que te va a añadir para las finanzas no lo estoy haciendo es que son varios reinos esos son varios reinos ok te pongo te voy a poner sobre el autoridad sobre tu reino en el nombre de jesús te pongo otro reino escuchen te pongo mi nombre de jesús sobre el autoridad sobre tu reino ok a tu alto nombre de jesús pide sabiduría al señor pide sabiduría ella sabe esta vida hermana sabe 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 tú le has enseñado tú le has enseñado tú le has enseñado tú le has enseñado atacamos pero cuando nos descubren tenemos que irnos tenemos que irnos no podemos quedarnos no podemos no podemos cuando hay una orden mayor hay una orden mayor que se respeta el altísimo él está ahí me está viendo totalmente y me ordena me ordena que la suerte porque la quiere él dice que ella es su reina que ella es su reina porque ella le obedece ella le obedece y le clama y le llora si le gusta le gusta estar en su presencia y le habla y le habla y le revela le revela muchas cosas porque ella pide dones tienen que pedir dones tienen que pedir dones para que les hable ok 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 como habla de finanzas ya todo bloqueado estoy haciendo lo ok todo estoy haciendo lo si lo no si tal tiene que pense